Allá en la tierra de mis padres, allá en la tierra de los dioses Sin un ritmo muy alegre que lo bailan día y noche Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria Cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza A los cuatro vientos yo le canto con mi alma y corazón Te aseguro que no viento cuando canto esta canción Baila, baila mi cariño, baila, baila ese danzón Qué bonito le meneas, morenita es vacilón Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria Cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria Cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza Cumbia, cumbia rica, cumbia rica, cumbia de mi raza Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi paz Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi paz Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi paz Cumbia, cumbia hermosa Cumbia, cumbia de mi raza Cumbia, cumbia rica Cumbia de mi patria Cumbia, cumbia hermosa Cumbia, cumbia de mi raza ¡Gracias! 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 Las estrellas me dicen otra, y la luz del día me canta esta triste canción, esta triste canción. Los besos que me diste mi amor, son los que me están matando, ya mis lágrimas se están secando, con mi pistola y mi corazón, y aquí siempre paso la vida, con la pistola y el corazón. No sé cómo amarte, no sé cómo abrazarte, porque no se me deja, este dolor que tengo yo, el dolor que tengo yo. Esta noche tan oscura, con sus sombras tan tranquilas, y el viento me sigue cantando, esta humilde canción, esta humilde canción. Los besos que me diste mi amor, son los que me están matando, ya mis lágrimas se están secando, con mi pistola y mi corazón, y aquí siempre paso la vida, con la pistola y el corazón. Con la pistola y el corazón.